¿Cuál es su experiencia de haber sido nombrado para ser Obispo Auxiliar en esta Arquidiócesis de México? Básicamente la más grande del mundo. Primero, ciertamente una gran responsabilidad delante de este servicio especial a la Iglesia. Y por otro lado, las ganas de poder ayudar, de poder servir a esta Iglesia a través de la Iglesia. De los sacerdotes y de las diferentes tareas de pastoral para nuestra ciudad. ¿Se reencuentra con el Cardenal Aguiar? Sí, sí, claro. El trabajo con el señor Cardenal, él ha sido con el primero con el que me he entrevistado una vez conocida la noticia. Y bueno, nos ha dicho tanto a Mons. Carlos Enrique, el otro Obispo Electo, Auxiliar también, un poco de la tarea que será trabajar con el señor Cardenal. Vemos que una de las preocupaciones más importantes del señor Cardenal, pues es la Iglesia en salida. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le merece? Pues en esta Arquidiócesis, en esta ciudad, donde a veces hay mucha violencia, donde a veces las conexiones entre vecinos, entre ciudadanos están un poco rotas. ¿Cuál sería la manera de aplicar esta Iglesia en salida? Sí, me parece que el término que toma el Cardenal Carlos, de Papa Francisco, tiene que ver con el poder movernos de una situación de confort, una situación de aparente estabilidad, de comodidad. Y es esto, tal vez a través de los mismos cambios, es que se puede ir dando este movimiento. Por supuesto, estos cambios mirando con atención la realidad, escuchando las situaciones que se viven en la ciudad, que como lo sabemos es compleja, es multicultural, y que requiere de nosotros pues esta atención, ¿verdad? Escuchar, contemplar, para poder actuar. Creo que es fundamental. Y bueno, el Cardenal creo que está ocupando el término en este sentido, ¿verdad? Poder, a través de mover un poquito lo que estamos acostumbrados a hacer, para poder salir al encuentro, ¿verdad? No esperar a que vengan a nosotros, sino que la Iglesia se convierta en una Iglesia servidora, servidora de la ciudad y sus necesidades. De su respuesta me surge una pregunta que también me llama mucho la atención, esta situación de la escucha. A veces pensamos que, incluso lo dice el Papa, ¿no? La Iglesia en salida no es solamente salir a cualquier parte, ¿no? Sino saber escuchar. Y yo creo que también es una parte que hemos dejado en este diálogo, ¿no? Que pensamos que tenemos todas las soluciones, o tenemos todos los diagnósticos, pero nos tenemos poco a escuchar. Sí, sí, claro. Esto es hacernos capaces de escuchar, ¿verdad? Y esto requiere paciencia, ¿verdad? Requiere atención, y requiere sobre todo esa disposición para poder escuchar a los demás. Y la última pregunta, evidentemente por la concentración de población que tiene esta ciudad, una de las enormes concentraciones es de jóvenes. ¿Qué mensaje, qué expectativa tiene en relación con los jóvenes en esta Ciudad de México? Sí, me parece que después del sínodo de los jóvenes, del discernimiento, la fe, que ha terminado y que estamos en espera, ¿verdad? Del documento que el Santo Padre nos dará, pero me parece que dentro de los trabajos que se dieron y ese primer documento inicial que tenemos del sínodo, tenemos una clave de lectura, ¿verdad? Y que nos permite justamente mirar que una de las cosas fundamentales es aprender a estar con los jóvenes, ¿verdad? Estar con ellos, caminar con ellos, ¿verdad? Y, por supuesto, escucharlos, ¿verdad? Ayudarles a descubrir la presencia de Dios en sus vidas e impulsarlos, ¿verdad? Impulsarlos en el caminar. Entonces, creo que esa es parte de las cosas que yo quisiera decirle a los jóvenes, ¿verdad? La Iglesia y sus pastores quieren caminar con ustedes. La Iglesia y sus pastores quieren ayudarles a descubrir la presencia de Dios en sus vidas y la Iglesia y sus pastores quieren hacer misión con ustedes, quieren caminar en sus apostolados con ustedes. ¿Finalmente nos regalan una bendición para nuestros lectores? Claro que sí. Pues, que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.